A los 45, ves que se cae por acá y tienes que cambiar de crema. Si tu piel cambia con la edad, tu crema también tiene que cambiar. Primera gama de Hidratotal 5, experto antiarrugas de L'Oreal París. Con ingredientes específicos para cada edad. La de retinol deja la piel más firme y me ayuda acá, en el contorno. Y mi piel se siente más hidratada. Ya sé cuál crema elegir. Y acá se ve la edad. Hidratotal 5, experto antiarrugas de L'Oreal París.